Esta noche la selección nacional de baloncesto realizó su entrenamiento bajo la dirección técnica de Iván Barahona, Roberto Carrillo y Arturo González Mata. En el plantel cuscatleco ya se encuentran los legionarios Gustavo Valle y Nesti Perdomo, de cara a esa cuadrangular que comienza este viernes en el gimnasio nacional. Son muy atléticos ellos, son muy fuertes, son rápidos, va a ser un buen juego. Creo que todos los jugadores de ese equipo tienen un nivel muy alto y va a ser muy bien para nosotros, tenemos que aprovechar para prepararnos para el centro básquet. De los legionarios, comentanos quiénes son los que vienen para reforzar esta selección. A Nesti Perdomo, que jugó nivel 2 allá en San Francisco State. Viene Gus Valle, que jugó en el colegio de Los Ángeles. Y también mañana llega Shakun, que creo que jugó aquí en 2007. Y también llega Ronnie mañana. ¿En el caso de James Valladares? En el caso de James Valladares, ahorita estamos con el viento que va a llegar el sábado en la noche. Del actual campeón San Marcos, hay cuatro seleccionados. Oscar Rivera, Salvador Bandet, Carlos Arias e Ignacio Ramos. Venimos desde un proceso ya con la Liga Superior. Creo que nos hemos mentalizado ya desde antes a que va a ser un torneo bastante fuerte. No estoy seguro si vienen todos los legionarios, pero los que vengan creo que se vienen a acoplar con nosotros. Y creo que vamos a hacer un buen trabajo, va a ser un buen papel, va a ser un buen torneito. Son tres equipos bastante fuertes. Creo que es una selección bien conformada por gente adulta y por gente joven. Creo que se nos unen nuevos refuerzos extranjeros y espero que hagan bien las cosas. Va a ser un buen cuadrangular. Creo que la mayoría que venimos de estar en la Liga traemos un buen ritmo de juego. Hemos tenido un poco, muy poco tiempo para ser conjunto. Creo que algunos sí habíamos jugado juntos en algunas partes. Son tres equipos bastante fuertes. Abrimos con los extranjeros. Tenemos un poco de ventaja en el saber que ya conocemos cómo ellos juegan. Pero sin duda va a ser muy fuerte los juegos, cada uno de los juegos. Nuestra selección nacional debuta en esta cuadrangular este viernes ante la selección de extranjeros de la Liga Superior de Baloncesto para Deportes Canal 4, Tom Coreas.